¡Hola! ¿Cómo les va? Soy Judith Gerbaldo, periodista, docente, egresada de la Escuela de Ciencias de la Información, trabajo en Radio Sur de Córdoba, trabajo en Radio Nacional Córdoba. Durante años he sido responsable de formación de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, formadora de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea. Bueno, un breve repaso por algunos de los hechos de mi historia. Hoy, muy feliz con la expectativa de poder contar con la Facultad de Comunicación. Realmente, junto a toda la comunidad educativa, estamos esperando con ansiedad este 12 de diciembre de 2015, un día fundacional. Esperamos que todo salga bien, porque así lo merece una carrera que nació en los años 70 y que tiene un plan de estudios que está en revisión en este momento para poder actualizarse, pero que tiene una propuesta integral de anclar las áreas de formación en el concepto y en los tiempos que están corriendo. Solamente con pensar en la licenciatura, en comunicación, tenemos una perspectiva. Pero también está el profesorado, también están las otras áreas, como por ejemplo, la carrera de locución, los estudios de posgrado, el doctorado, las carreras a distancia, que brindan tantas oportunidades a cada una de las personas que asiste y que quiere concluir o participar en este tipo de estudios. Ser Facultad de Comunicación tiene particular sentido en los tiempos que corren por la emergencia de la comunicación como un eje central en la vida de los pueblos. Y por qué, si analizamos los últimos años como carrera, como actores de la comunicación y la cultura, hemos tenido una larga participación y protagonismo en los debates en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero fundamentalmente en torno al rol de los medios en la sociedad, en torno al lugar de los comunicadores y comunicadores, en torno a la importancia que tiene la formación en comunicación desde una perspectiva integral que contemple todos los aspectos de la vida pública. Pero además, ser facultad nos va a permitir tener participación plena, activa e integral en la Universidad Nacional de Córdoba. Ser actores por derecho propio, con una ciudadanía activa, participativa y crítica, con voz y con voto. Y eso no tiene plazo. ¡Gracias!